Longha fans, miren nada más, estamos ya aquí sobre el periférico, estamos atascadísimos en el tráfico, la verdad es que vamos a aventarnos una muy buena travesía, solamente para llevarles unos muy buenos tacos, que es que decirlo, entonces vamos a probarlos, me llaman un poquito la atención, los comeremos, daremos nuestra opinión, veremos si nos dejan con la boca abierta, y sobre todo, pues bueno, ya les daremos nuestra recomendación y la reseña acerca de los taquirris, Entonces, acompáñenos, vamos a ver qué tal están. El gurú de la lonja Vamos a entrar al lugar, ahorita vamos a ver si podemos entrevistar un poquito al dueño, a ver si un comensal se deja ver su opinión, y sobre todo, pues espero les guste este video. Pues ya estamos aquí con mi amigo Fernando, eh, Fernando muchas gracias por invitarnos, la verdad es que es un honor estar aquí contigo en el remolgito. ¿De dónde sale la idea de hacer este lugar? Bueno, pues nosotros venimos de Villahermosa, yo empecé a vender tacos a los 27 años, y bueno, yo tenía tacos, empecé con hamburguesas al carbón, carne al carbón, salchichas alemanas, bla bla bla, en todos los taqueritos. Y bueno, en algún día, en algún momento llegó la inquietud de hacer algo nuevo, y bueno, hicimos un trompo de carne de res, y le gustó a la gente. Oye, entonces, ¿cuál es tu especial diferenciador? ¿El ciclón es el taco? Sí, el ciclón es lo, es diferencia a toda la taquería, a nivel nacional somos el primero a haberlo hecho Villahermosa Tabasco en el 2003, y bueno, de ahí ya se ha expandido. Perfecto, a ver, ¿qué platillo me recomiendas probar? Que muero de ganas ya de empezar a comer. Mira, es según, o sea, ahí por ejemplo, si te gusta el con queso, las gringas, si te gusta, no te gusta el queso, obviamente el taco, que es indiscutible. Y mi favorito de muchos son los volcanes. Por ahí, Villa, también tenemos postras, vi ahí, como por ejemplo, una tortillita de queso. Sí, hacemos, bueno, hacemos lo que es, bueno, alguna otra provincia, como el queso, aquí lo ponemos con el charrón de queso. Sí, charrón de queso. Sí, charrón de queso. Y bueno, una de las primeras de nosotros es la salsa, pues tenemos hasta ocho salsas diferentes, ¿no? Tenemos crema con aguacate, tomate asado, piña con vino blanco, que esas tres puntos son una combinación dulce, que no pica. Tenemos la típica, la mexicana, tenemos la, tenemos una agridulce que es de jalapeño con puré de tomate, tenemos otra que es tomate verde, es el de árbol y rajas de habanero, que tienes con limoncito, que esas son las combinaciones. Tenemos hasta salsa de habanero, la temada, que le llaman, ¿no? Ya tienes aquí a los chicos del equipo, vean, no míralos nada más. Señores, ya saben, si les gusta la salsa, la que pica y la que no pica, esta es muy buena opción, pero sobre todo son amantes de los tacos. Vénganse a probar aquí los taquitos del remojito de Cilón. Vamos a ver qué tal están. Gustavo, dime qué es lo que nos estás trayendo aquí, que se ve delicioso. Son unas sabrosas salsas. Sabrosas salsas, ¿sabes la primera de qué? Es una crema de aguacate, crema de aguacate, que es como un de besito que no pica nada. Nada. A los que no les gusta el picante. Y tomate asado con un toque de chile serrano, que tampoco pica. Tampoco pica. La pinita nos contiene vino blanco con un toque de chile serrano. Esas tres son una combinación dulce de la taza. Chile jalapeño. Y crua de gallo. Son salsas a agregunce que ha picado un poquito más. Hasta nos la está poniendo broma de cruz, ¿eh? Chile serrano con un toque de chile habanero. Chile serrano con un toque de chile habanero. Vamos a probar primero esta que es crema de aguacate. Ay, chiquitín. Mira nada más. Con un poquito de piñita con vino blanco. A veces de que agradecería que los tacos sean más grandes. Obviamente, para que amarre, debe de tener su buena chillona. Mira nada más, chiquitín. Limón sirri. Sí se siente el sabor a chile. Sin embargo, por el fileteado o el corte muy delgado que tiene. No es el típico corte de chile que uno está acostumbrado, que es un corte grueso. Sin embargo, como está fileteadito, pues no sientes que realmente se hace chile. Me dejó ese vacío de chile. Pero está buenísimo. A veces sí está muy rico. Tiene un sabor. La carne se ve que es de primera. No solamente se ve, sabe que es de primera. Ay, chiquito, ¿qué es esto? Los famosos volcanes, me imagino. Los famosos volcanes, claro. Es el paquete 4. Perfecto. ¿Y chicharróncito de queso? Chicharróncito de queso, qué claro. Órale, pues qué rico. Pues a empezar. Vamos a darle aquí al volcán a ver qué tal. Uy, chiquitín, no te escapas. Un poquito de crema de aguacate. Así nomás para que el picor no nos quite el sabor, no nos arruine el tema. La mejor presentación del cierlón, el tronco, es mejor en tortaditas. Miren nada más lo que viene por acá caminando. Señores, llegó chicharrón de queso. Vean nada más. Vean nada más la pasilla de la chicharrón. Vean nada más. Vean nada más. Es como, como las marquesitas. Ruedo zaradito. Rico. Queso gouda. Este chicharrón. Chirlón. ¿Qué más pueden pedir, señores? ¿Qué más pinches pueden pedir? Venga, está probando acá. Señores, pues ya refinamos aquí, bien rico aquí con el remolguito del cierlón. La verdad es que, sin problemes y expectativas, la verdad es que yo era muy escéptico. Sueño ser muy escéptico a la hora de comer. Sin embargo, bueno, nos llevamos un gran sabor de boca. Un nuevo lugar favorito certificado, muchos amigos, el grupo de la lona. Espero que la verdad les haya gustado mucho el video. Lo hacemos con mucho amor. Les agradecemos sus likes, sus emociones. Que nos sigan en nuestra página de Facebook. Y sobre todo, que nos hagan sus comentarios. Porque al igual que ustedes, a mí me encanta comer. Y entonces les pido que, por favor, me apoyen a darnos sus sugerencias o que comen a hacerme eso. Para ver a qué me caen los nuevos seguidores, les agradezco muchísimo. Y no sé el video. Besos a los gordos.